... ... Lo que hemos hecho ha sido emular una visita guiada... ...de la que se produce una guía diaria... ...pero aportando un punto de vista diferente... ...y con unos guías diferentes. Nos hemos basado en un género literario... ...que son los deciles narrativos del siglo XV... ...que son viajes iniciáticos... ...donde el personaje principal... ...emprende un viaje guiado por un guía... ...que suele ser un animal... ...que lo va llevando por distintos pasajes... ...descubriéndole el lado malo de la vida... ...para que él tenga que errar... ...descender a los infiernos... ...sanarse y poder volver. ...en este viaje... ...tiene que pasar al principio el protagonista... ...por un espacio boscoso... ...un espacio difícil de transitar... ...y siempre a la búsqueda de ese guía... ...que le ha inducido a entrar en este sitio. El claustro es la galería de personajes... ...donde se van mostrando... ...todos y cada una de las personas... ...que también han vivido este viaje iniciático... ...y eso es lo que se le va mostrando al público... ...que va siguiendo en este caso... ...al guía también... ...que no solamente me lleva a mí por este espacio... ...sino que también lleva al público. En el reflectorio es el descenso a los infiernos... ...es realmente conocer el lado malo... ...de la vida humana... ...terrenal y espiritual... ...en ese mismo espacio... ...al final se produce la redención. Había que buscar el equilibrio... ...entre nuestra intervención en el sitio... ...y lo que es el espacio en sí. Yo lo que he hecho es hacer una pequeña película... ...en la que se mezcla la secuencia de ficción... ...con secuencias reales. Los intérpretes van entrando y saliendo de la película... ...y he trabajado pues el concepto de la repetición... ...para digamos como para abrir un espacio... ...y que los movimientos reales de las coreografías... ...pues digamos que adquieran como más peso. Con la música de Miguel Marín... ...lo que buscábamos era añadir a la mística... ...y a la poética que tiene ya el espacio en sí... ...potenciar eso con la música de Miguel... ...su música tiene siempre esa característica así muy... ...no un poco épica, poética... ...y bueno entonces es lo que hemos estado trabajando eso... ...y las repeticiones ¿no?... ...y hemos hecho pues paisajes sonoros... ...hemos trabajado con las voces de ellos... ...que se han ido grabando y luego se han ido desarrollando. Haber trabajado en el monasterio desde el primer momento... ...ha significado toda la información... ...que necesitábamos para crear las coreografías. El tiempo y el ritmo en que se va desarrollando todo... ...pues también yo creo que va a estar muy conectado... ...con el tiempo ¿no?... ...de cómo pasa el tiempo aquí dentro. Todo realmente ha ido definiéndose acorde con el espacio. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos!